El expresidente boliviano Evo Morales refutó el reciente informe de la Organización de Estados Americanos sobre los resultados electorales del pasado 20 de octubre, en los cuales se perfiló en principio una segunda vuelta electoral y posteriormente lo dieron como ganador. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente boliviano señaló que la OEA encontró irregularidades en 226 actas y escribió, incluso anulando el voto del MAS IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10%. Evo Morales sostuvo que el único fraude fue el de la OEA y la llamó cómplice del golpe de Estado para instaurar un gobierno de facto. En su informe final, la Secretaría General de la OEA concluyó sobre las elecciones bolivianas que hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves, por lo que la supuesta victoria de Morales no fue válida.